Vieja que no grite va a tener un hijo igual que yo ¡Yo solo para mujeres! Vas a hacer lo que yo haga ¡Fel! 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 Eh... ¡Dime esto! Cuidado ¡Fel! ¡Fel! Ok Amiga, tenemos un giz por ahí a la mano Un giz a la mano Un giz a la mano Nada más va a ser hasta acá Hasta acá, amiga El show Solo para mujeres Entra usted Hasta acá Levántate tantito Levántate ¿Alguna vez te han dicho que estás guapa? Es que no lo estás Estás preciosa hija, preciosa Ok Y él baila Y él baila Y el baila ¡Y el de gorra baila! ¡Así! La compro! Hoy tengo un teíbo en buen becaño, ¿eh? Pero, eh, perdón, pero... Iba el... Iba así... Luego tú... Luego te toca a ti... ¿Qué más tú? ¿Eh? ¡SOLO PARA MUJERES! ¡Desesperadas! ¡Y él baila! ¡Así! La quiero dar, pero, ¡suscríbete! ¡Que déjate la telecomunicación! ¡Así te baila, mejor! ¡Así te baila... ¡Así te baila mi sencilla! ¡Así me rio! Ok Vamos, caballeros Vamos, vamos Ya pasa el contrato, hija Para que contratarlo En el table que tenemos Si bailan chido voy a sacar Estoy haciendo casting Ya que se vienen los años de la que es mi esposa Ella es mi señora La otra es mi esposa Que venga el cumpleaños de mi esposa Y quiero juntar a cuatro Ya tengo a uno que le dicen el chimpolini Levanta la mano, barbudo Ya tengo al otro Levanta la cara Con viento de sobrante, güey Ok, ya tenemos dos Ya nada más me falta uno más Y yo que voy a bailar Ok ¡Sí! No, 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 no S, m, 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 m. ¡El cabrón! ¡El bellizco hija! Agárrame mi pájaro Levántate tantito. ¿Princesa? ¿No? ¿Okey? ¿Luego? ¿Cierta tiga? ¿Se voltean? ¿Sí, voy? ¿Se voltean? ¿No? ¿Otro pozolito? Señores, vamos a regalarles un fuerte aplauso. Y te voy a dejar en buenas manos. Te voy a dejar en buenas manos. Pásame mi sombrero. ¿Okey? Mira, yo sé que hace rato mucha gente dijo, yo no tengo cambio, yo no he visto nada. Yo sé que a lo mejor mucha gente no ha visto nada. Y yo estaba a punto de terminar, pero voy a ver con qué gente. Lo vamos a hacer así, mira. Cinco de este lado y cinco de este lado. Si crees que me lo he ganado, levántame la mano y regalá la plata. Si crees que no me lo he ganado, dime, no, payaso, no te lo has ganado. Voy a hacer cinco de este lado. Y cinco de este lado. Cinco monedas a diez pesos de este lado. Y cinco de este lado. Voy a ver quién me levanta la mano, me dice el payaso. Ahí está, la primera. De este lado, uno. Gracias, que Dios te bendiga, mancha. Gracias. Uno, dos, dos, tres. Pasa a tu lugar, mira. Recuerda que ustedes, gracias a ustedes, el payaso existe. Vamos a ver, mira, continuamos. Ahora vamos a hacer al revés. A través de cómo comenzamos. Si, vengan esas palmas, señores. Que venga, ponga. Venga. Palmas. Venga. Palmas. Venga. Palmas. Ey. Venga. Palmas. 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 Ey. Venga. Ey. Ey. ¡Adiós! ¡Miren ellos están haciendo aquí! ¡Se les puede acercar hasta tapando la cara para que no nos lo acercen a conocer! ¡Ya hay una que se ha hecho! ¡Fox Baila! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Fox Baila! ¡CORRESA! ¡Ele personaje de Zolka! ¡Adiós! ¡ITEAMÓRAVE! ¡Careces! ¡ si realmente se te enoja! ¡ mi lleva! ¡Enfinanume te van a ir vía con la San Juan de Flores! ¡Que ya hay�! ¡Qué hace! ¡Paraque el músculo divino de extenimiento, pero es latino e separando! la verdad es que no se puede hacer no se puede hacer el norte en la parte de ah, es como la gente parece que va a dejar el norte y y y y y y y ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Qué pasó! ¡Cooperaron como en el viejo este!